Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El Señor que vino, viene y vendrá, nos reúne en torno a Él para hacernos partícipes de su amor, un amor que nos consuela, que nos renueva la esperanza y que nos hace un llamado a vivir en continua conversión. Agradecidos por su bondad, con una sola alma y un solo corazón, iniciemos nuestra celebración cantando. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de al viento, con la primera llama ardiendo, se acerca ya el tiempo de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, estamos hoy celebrando el segundo domingo del tiempo de Adviento. Año nuevo, año 2024. Y estamos haciendo el inicio de nuestra historia de la salvación. Nos preparamos y nos dice la palabra de Dios, preparen el camino del Señor, el camino de la salvación. Al iniciar nuestra Eucaristía, por eso nos reconocemos pecadores y necesitados de la purificación de Dios. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios todopoderoso y rico en misericordia que nuestras ocupaciones cotidianas no nos impidan acudir presurosos al encuentro de tu Hijo para que guiados por tu sabiduría divina podamos gozar siempre de su compañía. Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pedro Queridos hermanos, no deben ignorar que delante del Señor un día es como mil años y mil años como un día El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido con algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón y ese día los cielos desaparecerán estripitosamente los elementos serán desintegrados por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será consumida Ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes esperando y acelerando la venida del Señor Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz sin mancha ni reproche Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya! 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo. Y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos así, en este segundo domingo del tiempo de Adviento. Así como el primer domingo nosotros gritábamos el domingo pasado y decíamos, ojalá, Señor, rasgaras el cielo y vinieras en medio de nosotros. Y entonces le decimos, Señor, tienes que venir a caminar con nosotros, en carnes, en la carne, en nuestra historia, en nuestro pueblo, en nuestro pensamiento, en nuestros proyectos, en nuestros deseos. Queremos cambiar nuestra familia, queremos cambiar nuestra vida, queremos cambiar nuestra iglesia. Y esto va a repercutir, verás, siempre, porque estamos en una sociedad, esto va a repercutir para un Paraguay mejor, para un nuevo mundo. Ese es el significado profundo, verás, de la religión, religarnos a nuestra existencia. Aquello que nosotros queremos vivir y aquello que nosotros estamos proyectando. Hoy, sin embargo, desde esta primera lectura, la segunda del Evangelio, entonces nos está hablando ya. El Señor nos promete, dice, y durante toda la semana escuchamos del nuevo mundo, nuevo cielo, nueva tierra, que según Isaías dice vamos a recibir los mejores dones de parte de Dios y todo será transformado. Y ahora entonces, de nuevo, el mismo Isaías, desde el capítulo 40, nos anima a fortalecernos, pero con este consuelo de que el Señor verdaderamente nos dice que Él estará en medio de nosotros. Aquí el Señor hoy nos asegura y nos dice luego directamente, anúncienle y díganle al corazón de Jerusalén. Ya que pepe, huero, zapucaise, inape, yerurese, entonces díganle, hablen al corazón de Jerusalén. Y anúncienle que su tiempo de servicio, de esclavitud, quiere decir eso, se ha cumplido. Peibaiba, ecué, opama. Peibaiba, ecué, entonces, peo, ya poba y jagüeres, ecué, y que han sufrido el castigo, el exilio, upea, opama. Esclavitud no más, nunca más, ya de jagüeres, esclavitud nunca más. Así como durante estas situaciones, ¿verdad?, que estuvimos viviendo también en nuestra historia, aquí en nuestro Paraguay, nunca más, ya de jagüeres, a ciertas situaciones, que esperemos que sea nunca más, ¿verdad?, que no hayan sido solamente una farsa, para que cambien de títeres, ¿verdad?, o sea, títeres quiere decir en el sentido que son otros personajes que le sacan a uno y se ponen ellos entonces ahora a manejar a discreción como quieren, ¿verdad?, los bienes del pueblo, los bienes de la gente, los bienes que corresponden al camino de la dignidad del hombre. Qué difíciles, queridos hermanos, ¿verdad?, ser honestos había sido, qué difíciles, no sé, no sé, qué difíciles, ¿verdad? Somos tan egoístas por la pinta. Andaña, ¿entendés? Porque mirá que por diestra y siniestra, arriba y abajo, costado, derecha, por todas partes, cuando se nos habla y se nos dice, ¿verdad? Te hablan los obispos, te hablan los sacerdotes, te hablan los catequistas. De sendero, hasta como se suele decir, hasta tu enemigo que te habla y te habla bien, ¿verdad?, y te dicen, ni de montaña, ni de poca, pero por lo menos ni de yapoyhan a la oña. Bueno, pero vean, en el fondo, en el fondo, da yaya poye. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando, queridos amigos? Yo aquí siempre digo, ¿verdad?, no es la cuestión entonces de saber, no es el problema del conocimiento. Vean, ahí le añade el problema. Le añade el problema, no, vean, el corazón, el corazón. Y por eso es que esta palabra de Isaías nos dice, háblenle al corazón. Háblenle a Jerusalén y díganle que verdaderamente su culpa está cumplida. Eso entonces que él, a causa de sus pecados, ha sufrido, entonces eso será borrado. Pero, queridos amigos, cuando nosotros recibimos una gracia tan grande, un beneficio tan grande, quiere decir que nosotros tenemos que comprometernos. Y eso es lo que este segundo domingo nos está diciendo, ¿verdad? Y entonces tiene que haber un compromiso. Y por eso la primera lectura con el Evangelio también nos dice aquí, sacando del mismo libro de Isaías cuando dice, mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para preparar el camino. Una voz que grita en el desierto, preparen, preparen. Quiere decir que es una cosa concreta. Entonces, queridos hermanos, hoy, sin embargo, la palabra del Señor a través de este Evangelio de San Marcos es bien claro y nos dice, preparen el camino, hagan, trabajen, esfuércense, que se vea, que se note, que se manifieste. Yo les envío verdaderamente, ¿y quién es este personaje? Este personaje que va adelante de ustedes, nada más y nada menos que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista que ha sido un signo, un símbolo, pero eficaz, que nosotros podíamos ver de alguien que se ha empeñado, que ha sufrido, que ha luchado y sobre todo que con su prédica de vida fue capaz entonces de cambiar también y de preparar el camino para Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos amigos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, En ti esperamos, Señor. En ti esperamos, Señor. Por la iglesia, para que siga levantando su voz profética en medio del mundo de hoy, alianando los caminos al Señor y siendo la luz para una humanidad desorientada, oremos al Señor. En ti esperamos, Señor. Por los que sufren, para que encuentren el consuelo que necesitan, a través de la solidaridad de todos, oremos al Señor. En ti esperamos, Señor. Por los que son perseguidos, por anunciar la buena noticia del Señor, para que sean auxiliados por la fuerza del Espíritu Santo, oremos al Señor. En ti esperamos, Señor. Por todos los creyentes, para que buscando la unidad, vivamos en continua conversión, oremos al Señor. En ti esperamos, Señor. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este pan que presentamos, tu cuerpo será. Nos reúne junto a ti, en la eternidad. Somos como granos de una espiga llena de sol. Somos como un nuevo amanecer. Seguimos la senda de Jesús de Nazaret. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que te agrade nuestras humildes oraciones y ofrendas. Y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. A quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento. Para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando tu alabanza. Por eso, con los ángeles y con los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, sana en las alturas, bendito al que viene, el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, sana en las alturas, bendito al que viene, el nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Jesucristo, tu pañan de diára o bechara un. Réjipe agua, han cañan de diára o bechara un. Reipe ama, alga y para tu vi, por el ponia juve de co. Jesucristo, tu pañan de llara o vexara. Reipe ama, alga y para tu vi, por el ponia juve de co. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Esperanza, la esperanza, la esperanza es salvación, ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos, los caminos del amor, escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor, recibe de dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega el amor. Oración final Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio, nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven querida madre, enseñarnos a ser testimonios del amor. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre.